Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good y no lo... Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no... Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good y no lo... Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good, los sentimientos se fueron con el humo Por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito No te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto Los sentimientos se fueron con el humo Por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito No te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te tuerqueo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto Los sentimientos se fueron con el humo, por eso mientras prendo te tuerqueo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito, no te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good, los sentimientos se fueron con el humo Por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito No te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good, los sentimientos se fueron con el humo Por eso mientras prendo te twerkeo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito No te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good, los sentimientos se fueron con el humo Por eso mientras prendo te tuerqueo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito No te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto Los sentimientos se fueron con el humo Por eso mientras prendo te tuerqueo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te exito No te hagas el que no porque yo sé que tú me has visto My pussy so good